Podría aumentar el 3% de impuestas sobrenómicas, en ese tenor hicimos la propuesta que partiera desde el 2%, sin embargo el acuerdo fue 2.4%, este 2.4% va a beneficiar con respecto a ese 3%, casi el 90% de las empresas que son micro y pequeñas empresas aquí de Sinaloa, fue lo que nosotros pudimos hacer como partido sinaloense, como grupo parlamentario y en ese tenor entramos a la discusión, se hicieron los acuerdos y podemos decir que la Comisión de Hacienda, todos los partidos existentes firmaron lo que es el dictamen.